Bueno, llegamos a TAMES Hay un TAMES STEAMPUNK FESTIVAL Estamos cruzando un río Guaurenga, creo que se llama Y acá si empieza el efecto de la ciudad ¿A dónde vamos? Tienen 80 millones de autos ¿Por qué? Y acá habla la derecha No, no vayas a la derecha Tío, dobla la derecha No vas a la derecha Ven